Ella me fue a buscar y yo no sabía nada de esto. Ella fue para que yo participara. Yo soy el fallaquí, yo soy el presidente Cedroja de esta cuadra. Ellos son los que hacen así, caballero, ¿de qué conversamos? Sí, la verdad, la verdad. Yo estoy aquí porque ella le dijo que soy el presidente Cedroja de esta cuadra. Correcto, correcto. Gracias. 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo no. Entonces mire, mire, sepárese por un... mire, atiéndame, oiga. ¿Me voy a entrar? Sepárese de ahí un poquito. Pero primero el paso. Amén. 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 Yo debería de entrar, si de una mochila me sacaron un cargador y 10 tigones, me imagino cuántas cosas deben llevarse. No cuestiones, no cuestiones. A ti les cuesta, ¿de respeto? Yo puedo decir lo que yo quiera. Yo no me he metido con nadie, ni le he dicho nada a nadie.